Invitamos a nuestros usuarios a que visiten nuestra página web. Aquí pueden encontrar un micrositio que explica todas las alternativas de viaje en detalle por cada uno de los cierres. Ya completamos el cierre de la estación calle 26, de la estación Marley, y hoy estamos hablando del cierre de la estación calle 72 a partir del 13 de julio. Si entramos a esta parte, entonces vamos a encontrar en el primer componente todas las rutas alternativas en el troncal. Si entran a esta parte de la calle 72, ven un mapa general de la zona. Aquí se ven cuáles son las tres estaciones vecinas que ofrecen alternativas de viaje, 31 rutas troncales, y también se explica la circulación de dos rutas duales que pueden conectar la troncal Caracas con la carrera séptima y la troncal calle 80. Entonces, este es un mapa general. Pueden también explorar las alternativas que tienen si van o vienen de cada una de las troncales del sistema. Entonces, por ejemplo, si van o vienen desde la troncal norte, entonces si vienen hacia el sector de la calle 72, la recomendación de Transmilenio es que usen la calle 76. Ahí tienen dos rutas que son la H75 y la H27, o también usen la estación Flores Aria Andina, que encuentran la ruta H13. Y si van hacia la troncal norte, también se les explica cuáles son las alternativas de viaje desde cada una de esas estaciones. En un segundo componente explicamos, aquí pueden encontrar el detalle de los 12 paraderos zonales que se ubican en el área de influencia de la calle 72. En cada uno de los paraderos se explica cuál es la ruta que encuentran ahí, las rutas que encuentran ahí. Entonces, también los invitamos a que exploren las rutas zonales que les pueden permitir llegar a sus destinos después del cierre de esta estación calle 72 a partir del sábado 13 de julio.